Buenas gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de stranded deep y bueno vamos a seguir nuestra historia donde estábamos lo que vamos a hacer ahora es comer un poquito ya que tenemos un poquito de hambre y tal y se nos ha caído aquí esta palmerita que tiene pocos cocos la verdad que nos ha dado solo un coco tenemos otro partido ya en el inventario vamos a beber nos lo recordar que cuando le dábamos ciertos golpes el coco se volvía debible y luego se volvía comestible así que lo vamos a hacer y no sé yo si con esto tendré suficiente curioso chicos acaba de dar como el reflejo del sol en una nube no y se ha hecho la sombra con la nube y la verdad que ha quedado muy bien sinceramente no sabía yo que hiciera eso también el juego vamos a comernos esto yo creo que con estos cuatro vamos bien vamos a verlo ahora más o menos sí vale yo creo que ya podemos investigar un poquito lo que es la zona recordar que habíamos cambiado de isla y ahora mismo estamos empezando aquí vale nuestra isla supuestamente es aquella lo que vamos a hacer ahora es investigar un poquito los alrededores no vamos a ponernos esto aquí lo dejaremos por aquí nos hicimos la cama para poder pasar la noche fuera y no sirvió de nada chicos vamos a coger el remo y vamos a meternos un poquito para acá lo que queremos hacer es investigar al menos la palmera esta nos dará creo que ahí hay una caja si aquí hay una caja la voy a coger ahora mismo vale pues nos dan cinta de esta que nos va a venir de puta madre no sé si habrá algún tiburón por aquí vale la verdad que hoy vengo agresivo chicos me suda la polla los tiburones y me suda la polla todo voy a venir a darles caña vamos a dejar esto hemos cogido aquí y luego me lo llevaré a la otra isla en la otra isla tenemos la bombona inclusive de esto a ver a ver a ver que está la palmera tocándonos la moral vale perfecto estamos en el agua chicos vamos a ver si podemos investigar este barquito primero antes de nada a ver si tiene alguna caja que si la tiene ahí o no no la tiene no no tiene ni caja ni tiene nada sospechoso la verdad que si viene ahora mismo algún tiburón no me voy a cortar ni un pelo vamos al otro barco chicos recordar que no pudimos investigarlo la última vez porque nos habíamos quedado sin luz y cualquiera se mete aquí en el agua sin luz no no se ve un cagado pero que ya estamos aquí ahora estoy yo más tranquilo y puedo meterme aquí a observar este barco tal y cual lo que voy a hacer es cogerme el machete por si vienen y ya a ver si podemos llegar y entrar aquí console vale abrimos esta puerta un hacha que nos va a venir muy bien y eso que no sabía que era vamos a salir ya que el muñeco se estará ahogando vale chicos pues perfecto nos acabamos de llevar un no se que coño es lo vamos a mirar ahora mismo ah es una hélice bien perfecto de puta madre con esto un carburador y un motor podemos hacernos una lancha motor chicos que nos va a venir de puta madre para ir de un lado al otro la verdad vamos a investigar a ver si por aquí al lado hay algo más parece ser que los tiburones hoy todavía no han despertado no va de caballito la lancha o es que me lo parece a mí no sé si está algo aquí en el fondo había parecido ver algo aquí vamos a tomar un poquito a ver me había parecido ver algo aquí chicos vale vamos a tirar para adelante vamos a bordear un poquito la isla a remo y a ver si encontramos algo más por aquí ahí creo que estoy viendo otra caja dentro de de esta estructura mirad una mantarraya chicos ahí va me voy a tirar al agua a verla eso sí que no la había visto yo mirad chicos es una mantarraya la hemos perdido miradla mirad una mantarraya curioso eh eso sí que no la habíamos visto vamos a volver que no queremos encontrarnos con ningún tiburón vale perfecto vamos a ver que tenemos aquí que luego nos habíamos yo creo que había aquí otra caja una caja que no habíamos visto antes ah sí sí la habíamos visto hay otro hacha vale pues vamos a dejar aquí las cosas mirad ahora vuelvo aquí vale aquí vale dos hachas un motorcito nos vamos a llevar bastante cosas para allá chicos nos vamos a llevar bastantes cosas vamos a seguir por aquí estábamos rodeando la isla la verdad que me he quedado loco con la mantarraya no había visto todavía yo ninguna raya aquí ningún animal que no fueran tiburones o peces de este calibre vale a ver que hay por aquí pues por aquí parece ser que ya no hay mucho más chicos así que tampoco vamos a poder investigar mucho vale pues nos vamos a tener que ir a otra isla me parece a mí y el problema está que entre que vamos y volvemos pues pasa un poco de tiempo esa isla parece estar más cerca que aquellas pero claro lo ideal sería volver de la que hemos venido para luego ir a otra ya que si no sería un problema aunque bueno si vamos nosotros hemos venido de la del centro de allí si nosotros vamos por ejemplo a la de la izquierda luego podemos volver a la de la derecha mirad un tiburón un tiburón ven aquí que te voy a dar caña vamos a meternos al agua ven aquí macho dónde estás nada son unas cajoncillas tienen más miedo ellos que yo vale pues vámonos otra vez voy a hacer eso chicos yo creo que voy a coger la barca y voy a volver ahí o directamente podría volver a aquella podría ir aquella de allí de detrás y luego volver hacia atrás dos islas y acabaremos acabaríamos volviendo a la nuestra cosa que estaría muy bien la verdad es más yo creo que me voy a llevar todas estas cosas ya directamente para no tener que volver aquí a ver me lo llevo me lo llevo y me lo llevo chicos vale pues nos vamos de viaje ¿no? yo creo que podría hacer lo que os he dicho pero lo que voy a hacer es más o menos bordear e ir a la a la isla de la izquierda a la que estábamos nosotros y de esa manera qué rabia me da ir con este de puta aparato tío es que es una broza chicos no vale ni para tomar por culo y encima tenemos que ir en dirección donde estaba el tiburón la verdad que no me hace mucha gracia meterme en el agua con el tiburón ahí ahora sí ya en lo profundo ¿no? yo aquí muy valiente pero allí vale pues si nosotros veníamos de aquella ¿no? si no me confundo la palmera está allí nosotros vendríamos de aquella pues tenemos que ir a aquella chicos así que vamos para allá esperemos no encontrarnos con nada raro ni que nos pasen cosas raras ya sabéis que no nos hace mucha gracia eso encima esto se va yendo para atrás yo no sé si he visto una tortuga o es que me lo ha parecido a mí encima es que me pone nervioso el ruido que hace los pasos del muñeco al pisar que no tiene piernas pero suena y me hace gracia ¿no? a la hora de pisar me pone nervioso porque suena como los charcos y me da a mí que esta vez nos vamos a encontrar con algún otro tiburón ahí están chicos vale no quiero ni mirarlos en el momento que me tiren al agua me buscaré yo la vida y me pondré el machete para darles caña la verdad que imaginaros la locura que sería en verdad tener una barca así ¿no? y tener que ir de una isla a otra para poder sobrevivir sería una locura brutal a mí me daría pánico chicos sinceramente a mí me daría mucho pánico tener que que ir poco a poco de una isla a la otra sin saber lo que puedes encontrar encima suena la musiquita esta que nos está jodiendo estoy viendo algo ahí en el agua pero no veo bien que es chicos creo que es un tesoro aquí metido y no sé si tirarme o qué hacer vale yo creo que aquí ahora mismo no hay tiburones y creo que podría tirarme al agua a observar a ver qué coño es eso ¿no? vamos a ponernos esto y nos vamos a tirar con da huevo así ya que más nos va a dar mmm perfecto tenemos aquí una embarcación chicos vale aquí no hay nada vamos a ver si directamente podemos bajar hasta abajo otro machete que no me interesa la verdad sea dicha y parece ser que no hay nada más vale vale vámonos vale pues aquí parece ser que no había una puta mierda chicos yo creo que he visto un pez león de esos eso me parecía que era un pez león chicos parece ser que han metido variedad de animales lo que no sé ahora yo es a qué isla iba curioso eh vale 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 si viene esta chicharro que quieres que te achicharre si viene esta chicharro te lo vuelvo a repetir no vengáis a joderme vale me va a querer tirar otra vez chicos si me quiere tirar ven aquí cabrón que te voy a enchufar vale mientras no perdamos nuestra barca chicos todo perfecto no si me lo voy a tener que cargar al final a este bicho los tiburones tigres son más agresivos que los blancos si os dais cuenta lo que podemos hacer es irnos ya que no sé ya ni a qué isla tenía que ir ni a cuál no tenía que ir vale vámonos parece ser que este tiburón se ha quedado un poco pálido cuando ha visto que la atacábamos y ha dicho eh quieto que este nos ataca a ver si no nos hace lo del primer vídeo y nos aparece aquí de repente la verdad que es que se quiere poner y te pone nervioso la verdad que es que esto a pelotas pero al mando poder macho por qué coño no se meterá en el fondo y se irá yo no he visto que le metió dos machetazos y que no me corta ni un pelo mira mira y sigue voy a ver si me lo cargo y se va a la puta mierda ya tío vale me ha tirado bastante lejos esta vez la barca el puto cabrón madre mía me ha dejado tiritando me va a matar el cabrón vale chicos me lo voy a cargar vale venga ven 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 esta agresivo esta muy agresivo chicos no se si es que se ha puesto agresivo a raíz de darle vale ven ven vale vamos a salir a coger aire y vamos a volver otra vez a ver si le puedo dar caña ven aquí cabrón me esta metiendo a las profundidades chicos me estoy yendo de donde me... me va a matar el cabrón ahora si le he dado un hachazo vamos 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 subete subete uff lo he escuchado lo he escuchado otra vez chicos venga chavales y hasta que no le mate vale vale mátalo el cabrón la que me esta liando macho estoy dejando un reguero de sangre van a venir a por mi mas tiburones madre mía la que me esta liando el pollo chavales esta batalla esta siendo muy muy jodida pero que es que el tío aguanta machetazos contundentes vale tenemos que irnos de aquí como sea chicos tenemos que irnos de aquí antes que salga de noche vale vamos a coger el remo y vamonos antes de que este tío venga nos esta dejando hechos pura mierda al final el cabrón nos va a matar el cabrón nos va a matar machete en el aire vale la manera de matar a este tío es ir a por el porque si no el cabrón a ver donde esta lo hemos perdido lo hemos perdido y nos va a matar chicos parece ser que ahora si se ha intimidado un poco vamos a irnos deprisa antes de que venga uff esta batalla ha sido tremenda el tiburón el cabrón tiene los huesos de acero la piel mejor dicho me esta haciendo hasta sudar el pedazo de cabrón que bicho macho que bicho como para encontrarte con dos de estos lo que os decía yo creo que los tiburones tigre son mucho mas agresivos que que los tiburones blancos que nos podemos encontrar en alta mar yo me he encontrado aquí tiburones blancos y la verdad que no he llegado perdonad que me están llamando al teléfono chicos no lo voy a coger la verdad lo que os decía los tiburones blancos son mas mas dóciles que los tiburones tigre que nos podemos encontrar aquí habéis visto como me ha dejado el brazo este cabrón si no tengo ni una medicina a ver ahora como me la busco yo para para poder sobrevivir están cabrones vosotros imaginaos encontrados a un tiburón y que se empieza a hacer eso en la lancha la verdad querrías vamos volar como como un avión ya están aquí otra vez ya están aquí otra vez vale vamos a ponernos esto no se ve un cagado chicos y tenemos que ir a por nuestra barca hay que arriesgarnos yo creo que es el mismo vale vale sube sube soy sube soy o sube mañana vale nos vamos a ir y volveremos ahora por la lancha porque si no nos queda otra madre mía chicos que problemon tenemos la lancha ahí y no la podemos coger y encima tenemos a este cabrón aquí dándonos por culo esperemos que no se vaya y que no nos dejen con la lancha tirada chicos uff problemon problemon para coger la lancha ahora me ha parecido que ha desaparecido o eso me ha parecido a mí ahora no se que ha pasado bueno chicos de momento hemos llegado hoy al final del vídeo espero que os haya gustado la batalla que hemos tenido para cruzar de una isla a la otra y bueno chicos disfrutar el vídeo ya lo sabéis pasar un buen día y hasta el próximo vídeo adiós